Se propone adicionar la fracción sexta al artículo octavo y reformar los artículos 138, 139, 140, 142, 143 y 143 bis de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas en materia educativa para quedar como sigue. Artículo octavo, queda en sus términos. Fracciones uno a cinco, quedan en sus términos. Fracción seis, ser responsables de que sus hijas, hijos o pupilos menores de 18 años concurran a las escuelas del Estado para recibir la educación obligatoria, así como participar en su proceso educativo al revisar su progreso y desempeño, velando siempre por su bienestar y desarrollo. Artículo 138. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación que imparta el Estado y los municipios será, además de obligatoria, universal, pública, gratuita, laica y priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación de los servicios educativos, con énfasis en los de alta vulnerabilidad social.